Yaciel Pui, la superestrella que perdió todo por su mala cabeza. Inició la práctica del béisbol a la edad de 9 años. En el 2008 se integra a la selección nacional juvenil de Cuba que participó en el campeonato mundial celebrado en la ciudad de Edmonton, Canadá. En dicho torneo su equipo ganó la medalla de bronce y Pui se destacó tanto a la defensa como a la ofensiva. Actuación que lo catapultó a la edad de 17 años, una de las mejores versiones del equipo de mayores de su provincia. En el 2011 intentó desertar del béisbol cubano mientras representaba a su país en el torneo interpuesto celebrado en Rotterdam, Orlando. Finalmente no lo consiguió, lo que mereció la suspensión de deporte por parte de las autoridades deportivas. Luego trató de abandonar el país por otras vías en reiteradas ocasiones hasta conseguirlo en junio de 2012 arribando a México. El presidente Donald Trump le puso fin a una política histórica que ofrecía una vía legal para que los cubanos pudieran jugar béisbol profesional en Estados Unidos. Al respecto, distintos especialistas han asegurado que la medida podría beneficiar a las redes de tráfico de personas que se encargan de introducir a los jugadores en el país. Un ejemplo es Yaciel Puig, quien fue jugador de los Doyos de Los Ángeles. El famoso béisbolista fue amenazado de muerte por un grupo de polleros relacionado con el cartel de los Zetas. Puig y sus amigos, el goceador Julio Desparne, fueron amenazados por miembro de este grupo de lectivo luego de que presuntamente no afectuaran el pago correspondiente a quienes les ayudaron a salir de la isla. La historia se remonta a 2012 cuando un ladrón en Miami llamado Raúl Pacheco acordó pagar a los contrabandistas unos 250 mil dólares para que sacaran de manera clandestina al cubano. Puig salió de la costa del sur de Cuba en compañía de tres personas, el goceador, su novia y un sacerdote. Aunque el plan era que fueran trasladados a un tercer país para que pudiera firmar como agente libre, él y la otra tres personas fueron retenidas por los Zetas en un hotel en Isla Mujeres, Cancún. Según dieron a conocer distintos medios locales en 2014, los cubanos estuvieron aislados durante más de un mes mientras se llevaban a cabo las negociaciones, pues el grupo delictivo al final decidió cobrar con Yaciel Puig unos 400 mil dólares. La misión fue un éxito y los cubanos salieron de la isla sin pagarle a los contrabandistas. Sin embargo, su deuda ocasionó que los traficantes los tuvieran amenazados desde el año 2012. En tierra azteca se presentó ante el casatalento estadounidense consiguiendo firmar un gran contrato por 42 millones de dólares por siete temporadas con la organización de los Ángeles Doyen, el acuerdo más oneroso para un pelotero cubano que ha desertado desde su país. Luego, la organización lo envió a Puerto Rico a jugar con los Indios de Mayagüez. En el 2003 se retornó a los Estados Unidos compitiendo en la Liga del Cantú. Allí fue seguido por el manager de los Doyen. A mediados de año, los Doyen ocupaban el último lugar de la tabla en su división, mientras tres estelares jardineros causaron baja por lesión. Puig tuvo la oportunidad de debutar custodiando el jardín derecho y no la desaprovechó para nada. En su primer juego, ante los padres de San Diego, ocupó el primer turno al bate conectando dos gis en cuatro oportunidades. También realizó un par de jugadas destacadas a la defensa. Y en el siguiente encuentro, también ante los padres de San Diego, conectó dos enormes honrones e impulsó cinco carreras, contribuyendo a otra victoria. 9 por 7 de los Ángeles Doyen. En los días del primer partido, Yacel Pui bateaba para un astronómico promedio de 480 al cel con cuatro cuadrangulares, deslumbrando a su manager, quien comparó su debut con el de Manny Ramírez en el 2008. Al mes, aún su averaje era elevadísimo. Estaba bateando para 430 al cel con siete cuadrangulares y cuatro bases robadas. Además, fue elegido el mejor novato del mes y su actuación fue fundamental para soñar a los fanáticos de su equipo. Antes de finalizar el segundo mes, ya los Doyen se situaban en el lugar de honor de la tabla de posiciones en su división. En los 104 juegos que jugó esa temporada, consiguió un porcentaje de bateo de 319, OVP de 391 y un Slugel de 534 con 19 cuadrangulares y 42 carreras impulsadas. Pero todo lo que parecía ser una carrera dorado para el cubano en las mayores, ha terminado siendo un total fracaso. Su aire de chico malo y reverde lo convirtió en uno de los peloteros más indisciplinados y más mediáticos de la competición. Y luego de varios trompezones, al regresar, Yashel Pui se enfocó en mejorar su disciplina deportiva y su imagen pública. Cuando parecía que Yashel Pui jugaría para los Bravos de Atlanta durante la temporada 2020 de la MLB, todo empezó a ser un caos en la vida del pelotero cubano. El jardinero dio positivo por coronavirus y no pudo volver a la Grandes Ligas, por lo menos para esa temporada. Las noticias para Puig siguen sin mejorar, ya que literalmente la esposa del pelotero le dio un tremendo hit, pero en el corazón. Andrea Berenice le pidió el divorcio después de cinco años de matrimonio. Puig y Berenice tienen tres hijos y la misma Andrea confirmó de manera indirecta estas informaciones a través de su cuenta de Instagram. Al parecer, la relación se terminó hace diez meses y no hubo vuelta atrás con la decisión que tomó la esposa del pelotero cubano. Las sospechas que la relación había llegado a su fin empezaron cuando Puig no asistió al nacimiento de su tercer hijo. Ahora, la carrera de Yashel Pui se ve en su peor momento, incluso llegando a su fin de una manera muy triste y preocupante. El ex jardinero de Grandes Ligas, Yashel Pui, se declara culpable de mentirle a los agentes federales que investigaban una operación de apuestas ilegales. Los documentos de la corte revelado el lunes confirmaron que el cubano Yashel Pui Valdés, de 31 años, acordó declararse culpable del delito de declaración falsa y podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal. También acordó pagar una multa de al menos 55 mil dólares. Puig reconoció que durante algunos meses del 2019 llegó a acumular 280 mil dólares en pérdida en apuestas en duelo de tenis, fútbol y baloncesto a través de terceros, que formaban parte de una operación de apuestas ilegales que manejaba Walnitz, un exjugador de las ligas menores. Puig realizó 900 apuestas a través del sitio de internet controlado por Nis y otros sujetos que trabajaban para Nis, indicaron las autoridades. Aquí se puede ver cómo una persona con todo un futuro por delante en el béisbol deja perder su carrera por su mala cabeza y su mal comportamiento. Déjame en los comentarios qué opina de esta triste historia de Yashel Puig y te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas la demás historia que estamos por contar. Bendiciones. Bendiciones.